La quinta entrega de la nueva gallina de los huevos de oro para Activision ya se encuentra disponible desde hace varias semanas para todas las consolas existentes. Skylanders Super Chargers hace aparición en un año donde los juegos que toman como principal atractivo las figuras NFC han salido de casi todos los rincones. Sin embargo, el trabajo detrás de los pioneros del género se sigue desenvolviendo como la mejor opción para aquellos que buscan una grata experiencia en el gameplay y a su vez un buen pretexto para coleccionar juguetes bastante singulares. La historia de Super Chargers es algo completamente adecuado para el juego, una especie de homenaje a los videojuegos que podríamos encontrar en nuestra infancia donde un grupo de personajes busca hacer el bien en un mundo controlado por un villano simpaticón que nos brinda más risas que momentos de terror. Nos encontramos nuevamente con Chaos, el enemigo principal de la franquicia, quien una vez más tiene a la hermosa tierra de Skylands bajo su control tras dejar fuera del juego a los poderosos Skylanders y convertirlos una vez más en juguetes. Aquí es donde entra el maestro del portal, o sea nosotros, entramos en acción haciendo uso de nuestras habilidades con el control y los billetes de nuestra cartera para poder liberar al mundo mágico de los Skylanders de la tiranía de Chaos. Entrando al gameplay, tenemos lo que podría ser el mejor apartado del juego. En primer lugar, estamos ante la aventura de plataformas clásicas que a pesar de su dificultad logra mantener un interés bastante grande por los pequeños retos que hay en el camino a terminar nuestra aventura. Desde coleccionar objetos, cumplir misiones, realizar minijuegos o ir descubriendo diversas partes del mapa con la ayuda de diferentes personajes. Si eres seguidor de la serie, podrás invocar a tus figuras favoritas de ediciones pasadas con todo el nivel que has reunido a lo largo de los años y estar más que listo para iniciar tu aventura. El uso de vehículos es el principal atractivo de Superchargers y resulta una gran implementación en todos los sentidos que maneja el juego, desde el coleccionismo hasta el gameplay. Los vehículos se dividen en tres diferentes ambientes, tierra, mar y aire, por lo que debemos seleccionar el transporte indicado para pasar por diversas áreas en el juego. El otro punto importante de los vehículos es su jugabilidad, tal cual nos encontramos con un clon bastante decente de Mario Kart. Skylanders logra un trabajo sublime a la hora de implementar este elemento con un manejo sencillo, ágil y que se siente con libertad para el jugador. Ya sea por cielo, mar o tierra, los vehículos se convierten en un verdadero pilar dentro de la obra de Vicarious Visions y es que su manejo no es un simple agregado para pasar de una etapa a otra. Cada escenario y por ende cada transporte funciona de manera diferente, mientras que los de tierra y agua tienen un sistema parecido a lo que estamos acostumbrados con obstáculos, turbos y algunas sorpresas. Los aéreos dan un aire a Star Fox mientras conservan tendencias de sus similares en tierra y agua. Además la personalización hace que nos sumerjamos más a la aventura y le dediquemos tiempo extra a lo que ofrecen estos agregados, hasta el punto de pasar horas en el modo de competencias con carreras individuales o hasta con tres amigos más en línea o uno más en pantalla dividida de la misma manera que funciona en el modo historia. Ahora, el punto culminante de nuestro paso para Skylanders se da con la capacidad de nuestra cartera. A diferencia de otros juegos del género, en ninguno se siente tanta presión por no tener suficientes juguetes y es que Skylanders en todo momento nos recuerda que hay que invertir, no para ganar, pero sí para disfrutar. En cada nivel hay tres caminos distintos y si queremos completar más de una tercera parte del juego debemos tener, por lo menos, un vehículo de aire y uno acuático. El Starter Pack incluye lo suficiente para terminar el juego, pero sí es necesario invertir en los mencionados vehículos si queremos una aventura más interesante. En relación a los aspectos técnicos y complementarios del juego, tenemos dos vertientes. La primera se dan en las versiones de Xbox One y PlayStation 4, las que le hacen justicia a un juego que se ve increíble en 1080p y 60 cuadros por segundo, en un mundo lleno de colores y vida donde cada rincón del mapa está bien detallado y hace del juego un paseo más que atractivo por un lugar que se siente mágico en conjunto con su bien logrado doblaje en español que le da la sensación de una caricatura noventera. Por otro lado, tenemos la oferta de Nintendo que incluye dos personajes exclusivos, Donkey Kong en Wii U y Bowser en Wii y 3DS, ambos con un vehículo especial y con la capacidad de funcionar como Amiibos o Skylanders. La decisión será difícil si queremos exprimir el potencial gráfico de nuestra consola o aumentar nuestra colección de figuras. Al final del día tenemos en Skylanders Super Chargers un juego que conjunta los elementos que lo han hecho popular en los últimos cuatro años en una aventura divertida, simple y sobre todo muy disfrutable. Coleccionar figuras NFC no es una tarea simple, pero si a calificaciones nos remitimos, Skylanders sería la mejor opción a la hora de adentrarse a un juego con el único y simple objetivo de pasártela bien, pero que podría convertirse en una fuerte adicción que nos llevará a querer adquirir cualquier figura de la franquicia, que dicho sea de paso son completamente originales y muy bien hechas. Eso es todo por hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales las cuales se encuentran debajo en la caja de descripción y estar al pendiente del contenido que subimos a www.joystickcloud.com para estar al tanto de todas las novedades. Les habló Damos Cura, hasta la próxima.